Sí, el trabajo de amarre es con sangre, pero viste que a veces como cuando dan mucho trabajo que no les toca nada, es difícil. Hacerse puede hacer, de repente te puede dar resultado, pero transcurriendo muchos meses. No, menos enseguida cuando son así duras y siempre trabajándolas todavía de aparte, de afuera. Es un trabajo más duro, claro, con sangre, con animales, con muñecos, con cintas para amarrar los dos muñecos que no son muñecos, son los nombres de ella y el tuyo completito y se amarra, se mata, se pone, también va el corazón ahí puesto. Se bautizan los muñecos que no son muñecos, son el nombre de ella completo, el tuyo también. Ah, hoy se bautizan antes y después se trabaja. Eso es un amarre, que hay que tener la comida todo hecho. O sea, por eso te digo, vení mañana, si querés, hablamos y vos te manejás. Si hay garantía o no hay garantía. La comida, yo lo veo muy dudoso, muy dudoso. Yo para mí es como que tiempo perdido. Matar para una cabeza dura que no le entren las cosas.